Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Areta Ortega pasará por el quirófano? ¿Cuánto tiempo estará de baja? Por lo hecho, el semestre pasado con el Toluca, llegando incluso hasta la final del torneo, Areta Ortega se consagró como uno de los mejores defensas centrales de la Liga MX. Su importante físico y su precisión y puntualidad a la hora de realizar jugadas defensivas clave lo pusieron en la órbita de los rayados de Monterrey en incluso de equipo de Europa quienes sondearon su posible fichaje, pero al final el jugador y el club decidieron continuar juntos en el camino. Sin embargo, ya en este inicio de torneo, el mexicano no ha sumado minutos en ninguno de los cinco partidos que ya ha disputado el Toluca. Al no haber reporte de lesión, se especulaba que el zaguero tenía problemas internos con el entrenador del equipo. Sin embargo, esa posibilidad está totalmente descartada luego de que la directiva de los Diablos Rojos comunicará que el mexicano pasará por quirófano y estará fuera de actividad casi hasta final de la temporada regular. El club específico que su jugador tiene un problema en el menisco lateral de la rodilla izquierda, mismo que requiere de cirugía. El tiempo de recuperación estimado es de 8 a 10 semanas como mínimo, más la etapa de readaptación deportiva. Posiblemente Areta esté retornando a la actividad pasada la jornada 12 o 13 para el cierre de curso, mismo que además no ha iniciado para nada de buena forma en favor del actual subcampeón del Estado de México, quienes no están sumando los puntos esperados de Ambris y compañía. Por otro lado, que fue de Vicente Sánchez, uno de los grandes ídolos de Toluca. La afición de Toluca y del fútbol mexicano no olvidaría a Vicente Sánchez, un referente de los Diablos en su época dorada. El uruguayo estuvo en Toluca del 2001 al 2008 y levantó tres títulos con el club. También tuvo una segunda aventura en la Liga Mexicana con el América. Comenzó su carrera con la institución Atlética Sudamérica, equipo uruguayo con el que debutó en 1999. Después pasó por el Tacuarembó y también por el Nacional. Gracias a su talento, los Diablos se fijaron en él y lo ficharon para el torneo de invierno 2001. Ricardo Lavol perdió la confianza y en poco tiempo Vicente Sánchez se convirtió en el socio perfecto de José Saturnino Cardoso. Basta decir que en su primera temporada Sánchez logró 10 goles. En Toluca ganó tres títulos, el torneo Apertura 2002 y el torneo Apertura 2005. También consiguió la CONCACAF Champions League en el 2003. Luego de sus buenos años en México, se fue a Europa a jugar con el Schalke 04 en Alemania. En el 2010 regresó a México a jugar con las Águilas del América, pero no pudo brillar como lo hizo en Toluca y no ganó ningún título. Después se fue a la MLS, en donde jugó en equipos como Colorado Rapids, Houston Dynamo y FC Toros. Este último en donde se retiró en el 2021. En sus últimos años como futbolista, Vicente se asoció con otras figuras del fútbol uruguayo y abrieron un complejo deportivo en su país natal, al que nombraron Enfoque. Lo inauguraron en Montevideo y el proyecto fue un éxito, tanto que apenas en el 2022 abrieron un segundo centro deportivo. A su vez, Sánchez fue auxiliar institucional en Pachuca durante el 2022, por lo que trabajó junto a su compatriota Guillermo Almada. Pese a las expectativas, su paso por los tuzos duró apenas un par de meses. En el futuro, Vicente Sánchez no descarta seguir como técnico, incluso con un soñado regreso a Toluca.